Alex Pérez El que la sigue, la sigue Lo que es imposible, solo tarda un poco más Mira, tantas lágrimas en mis ojos Cuanto te ha costado sacarme de este hoyo Te doy gracias, eres mi luz Juraré, no fallarte Vivir para ti, amarte a ti Hasta la muerte Vivir para ti, amarte a ti Hasta la muerte Hacémonos, amémonos Dame un sí, dame un sí Mira, seremos felices Hacémonos, amémonos Dame un sí, dame un sí Y nos seremos felices Tú y yo hasta el final Dime un sí, dame un sí Y me muerto, mary Arrugimino María Inglaterra Tantas lágrimas en mis ojos Cuanto te ha costado sacarme de este hoyo Te doy gracias, eres mi luz Juraré no fallarte Vivir para ti, amarte a ti Hasta la muerte Vivir para ti, amarte a ti Hasta la muerte Cacémonos, amémonos Dame un sí, dame un sí Y nos seremos felices Cacémonos, amémonos Dame un sí, dame un sí Y nos seremos felices Tú y yo hasta el final Sé que no ha sido fácil Y hoy te doy gracias Gracias por ser mi luz E iluminar mi camino Te doy gracias, eres mi luz Cacémonos, amémonos Dame un sí, dame un sí Y nos seremos felices Cacémonos, amémonos Dame un sí, dame un sí Y nos seremos felices Tú y yo hasta el final Sí, acepto Para seguir luchando junto a ti En la mano de Dios Te amo Cacémonos, amémonos Cacémonos, amémonos Chualito, amémonos Cacémonos, amémonos Y no tengas miedo Cánzate, cázate Y evita Y evita Cacémonos, amémonos Cacémonos, amémonos